Hola, soy Ale y hoy quería explicarles un poco el nuevo sistema de migración que va a haber en el Reino Unido aparentemente a partir del año que viene. Primero que nada, tengamos en cuenta que esto es solamente un proyecto que se presentó esta semana que pasó y no necesariamente va a terminar así, esto todavía tiene que pasar por el Parlamento, seguramente va a haber enmiendas, etc. etc. no sabemos, supuestamente va a entrar en vigencia en enero del 2021, o sea cuando termine el periodo de transición entre el Reino Unido y la Unión Europea donde por el momento todo sigue igual y el primero de enero veremos qué pasa, no sé si esto va a estar realmente vigente o no, si va a haber algo parecido, si no va a haber nada, la verdad que no se sabe. Bueno, primero que nada, hay una tablita de puntos, que la pueden ver acá, y eso significa que para que una persona pueda venir a vivir y trabajar en el Reino Unido va a tener que cumplir con esta tabla de puntos y llegar a un mínimo de 70 puntos. Vamos a ver que depende de la profesión y de la experiencia y del conocimiento de inglés que tenga una persona, le va a ser más fácil o más difícil venir a trabajar. El primer punto es que haya una oferta de trabajo, y esto es muy importante porque no es que, a diferencia por ejemplo del sistema de puntos de Canadá, que sin una oferta de trabajo también se puede llegar a ir, en este caso no, primero hay que tener una oferta de trabajo. Segundo, que el trabajo sea relacionado con las habilidades que una persona tenga, o sea, si te contratan, no sé, para trabajar de contador y vos sos ingeniero agrónomo, como que no tiene mucha relación, y probablemente no cumplas con esos 20 puntos. Hablar inglés al nivel requerido. Obviamente es necesario que sepan hablar inglés, todavía no se sabe ni a qué nivel ni cómo, seguramente va a haber un examen. Normalmente para este tipo de cosas se pide un nivel B1, que es un nivel intermedio de inglés, que es suficiente como para mantener una conversación y escribir un mail y ese tipo de cosas. Y qué es más o menos lo que se viene pidiendo ahora, o sea, si uno viene de un país que no se habla inglés y tiene una entrevista de trabajo, va a tener que hablar en esa entrevista y conversar con la persona que la esté entrevistando, poder escribir un mail, poder leer un mail, etcétera, etcétera. Y no es que en ningún trabajo te van a pedir que le muestres el resultado de un examen o ese tipo de cosas, porque se ve en la realidad. Si vos estás hablando con una persona, enseguida de esa persona se da cuenta si vos hablás inglés a un nivel suficiente como para trabajar o no. Lo que es importante es que estos tres puntos que pasaron son los esenciales. Estos tres puntos tienen que estar sí o sí. Los demás puntos se pueden juntar sobre diferentes categorías, pero estas tres cosas tienen que estar sí o sí. Y con esto suman 50 puntos. Por lo tanto, todavía faltan 20 puntos. Después, la siguiente categoría, como decía, es la del salario. Hay un mínimo absoluto, que es de 20.480 hasta 23.039, esa banda de salarios, obviamente sí. Hay algo que me preguntaron una vez, y es si esto es lo que tienen que estar ganando antes de venir. No, 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 no. Esto es el salario ofrecido en la oferta de trabajo. Lo que estén ganando en el país de origen donde vivan ahora no tiene absolutamente nada que ver y no es completamente irrelevante. O sea, les tienen que ofrecer un salario, y el salario para ese trabajo que van a realizar tiene que estar dentro de estas bandas. Entonces, si es entre 20.480 y 23.039 al año, al año, y antes de descontar impuestos, es cero puntos. Así que, como que mucho no ayuda eso. Entre 23.040 y 25.599 son 10 puntos. Bueno, entre 25.600 por arriba son 20 puntos, que es el máximo en cuanto a salarios. Si ganan, si el puesto ofrecido paga más de 25.600, en ese caso tienen 20 puntos. Particularmente, con todos estos salarios, se puede vivir en el Reino Unido. Con entre 20.000 y 23.000, obviamente no van a estar tirando manteca al techo, ni se van a poder dar ningún lujo, pero es posible vivir. No van a poder quizá alquilar un departamento para ustedes solos, van a tener que compartir una casa con otra gente. O sea, alquilan una habitación en una casa, pero alcanza para comer, para transporte, para vivir. Y pueden ahorrar, depende de los gastos que quieran, cuantos hayan, lo que quieran hacer, pueden llegar a ahorrar un poquitito como para viajar o algo por el estilo. 23.000 y 25.000 y 25.000 y 25.000 para arriba, bueno, no hay límites para arriba. Les comento en informática, que es donde yo trabajo y tengo la experiencia, no sé otras cosas. El tema es que, si ustedes trabajan en informática y quieren venir a trabajar acá, hoy por hoy hay muchísima oferta de trabajo y los sueldos arrancan arriba de estos 25.600. O sea, que una persona que se dedica a la informática y tiene algo de experiencia como para poder conseguir una oferta laboral, obviamente va a trabajar a sus habilidades y que sepa inglés, ya está, porque tiene los 50 puntos de los 3 puntos esenciales y el salario va a ser sí o sí mayor que 25.600. Y por lo tanto, ya junta los 70 puntos y ya está. Si encima tiene el próximo punto, que es que el trabajo sea en una ocupación que está en mucha demanda, normalmente todos los puestos de tecnología y esos lo son. Así que calculo que también va a estar ahí, son 20 puntos más. Si además tienen educación en ese tema, bueno, obviamente ya es bueno afán. Bueno, después de los temas del salario está la parte de que el trabajo esté en una lista de trabajos más requeridos. Es decir, que no haya tanta gente para cubrir los puestos que se necesitan. Eso da 20 puntos más. Yo calculo que todo lo que sea relacionado con salud, lo que sea relacionado con tecnología, de una manera u otra va a estar ahí. La lista no se publicó todavía y supongo que es algo dinámico, ¿no? Que irá cambiando año a año según cómo se vaya moviendo el mercado y qué clase de profesiones se necesite. Pero todavía no se sabe. Por lo que se dice siempre que, claro, toda la gente que trabaja en el sistema de salud, no sé si toda, pero un muy gran porcentaje son europeos. Entonces, si esa gente no puede venir más a trabajar directamente, entonces podría haber escasez de esa clase de personal y entonces van a publicarlos en esta lista y te va a dar 20 puntos más que va a facilitar para que esa gente venga a trabajar si quiere. Después está el tema de la educación. Esto es un poco relativo porque, si bien está acá, está pidiendo un PhD, o sea que es un doctorado, ¿no? Un PhD es un doctorado, que es una educación muy superior. Primero, si uno tiene un PhD, o sea un doctorado en algo relevante al trabajo que va a hacer, son 10 puntos más. Y si ese PhD está en una de las materias relevantes al trabajo, pero esas materias son ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, da 20 puntos más. O sea, un PhD es algo muy elevado, pero de cierta forma coincide, porque en realidad, salvo para profesiones que estén reguladas, como por ejemplo contadores, doctores, médicos, abogados, etc., no es tan necesario acá tener un título, sino más bien tener la experiencia. Entonces, por ejemplo, en la informática jamás nadie te va a pedir ningún título de nada. O sea, vos podés decir que tengo este título y eso te puede ayudar para que te contraten en algún lado, pero la realidad es que a mí jamás me pidieron un título de nada, pero lo importante es la experiencia. Y algo que también es llamativo, quizás, pero que juega al contra en este caso con esto, es que uno si tiene una educación universitaria, de lo que sea, también te puede facilitar para entrar a trabajar en algo que quizás no tenga mucho que ver con eso, pero se aprecia en cierto sentido que tengas una educación universitaria porque te da la pauta de que eres una persona que, no sé, puede estudiar, puede concentrarse en algo, puede llegar a un objetivo, etc., etc. Entonces, eso ayuda, aunque no sea para la profesión, que en este caso es un poco en contra porque te da más puntos y lo que vos estudiaste es lo que vas a trabajar. Pero bueno, esas son las cosas. Por ejemplo, un título universitario de grado, un licenciado o algo así en Argentina, o de tu intermedio, no te estaría dando más puntos de los que ya podrías obtener por las otras cosas. Solamente un doctorado, que no hay tanta gente que tenga doctorado, o sea, obviamente hay mucho menos que universitaria. Pero bueno, vamos a ver cómo continúa esto. Quienes no tengan ninguna profesión, quienes no sepan, o sea, no tengan estudios universitarios o no tengan una profesión determinada o algo así y quieren, por ejemplo, trabajar de mozos, en hoteles, en limpieza, etc., etc., eso ya es más problemático porque los salarios pueden llegar a ser menores que 20.480. Depende de las horas que trabajen y todo eso, pero ahí ya se complica más la cosa. Ahora voy a poner acá un ejemplo de los salarios de comienzo, o sea, una persona que viene y empieza a trabajar en el NHS, que es el sistema de salud británico, gana estos sueldos. O sea, una enfermera empieza ganando 24.200. Eso significa que recién entra en la segunda banda, serían 10 puntos. Un paramédico también, un midwife es una partera también, un técnico radiógrafo también, care assistant es, supongo, ayudante de cuidado, alguien que cuida personas o algo así. Esto ni siquiera llega al mínimo de 20.000 y pico, así que esta persona ni siquiera podría venir. Un fisioterapeutista 24.000, terapista ocupacional, 24.000 también. Entonces, todos estos puestos, entrarían, la mayoría de estos puestos entrarían en la segunda categoría, que son 10 puntos, y todavía van a necesitar 10 puntos más. También me imagino que, por ejemplo, para este tipo de cosas, enfermeras, paramédicos, siempre hay demanda. Y el NHS es muy grande, necesita gente todo el tiempo, y por lo tanto, también va a estar en la lista de ocupaciones en gran demanda. Por lo tanto, también alcanzaría. Pero, por ejemplo, al care assistant, el cuida personas, eso no llega al mínimo de 20.000 y que es uno de los requisitos esenciales. Así que eso no podría ser. Y, por ejemplo, un mozo, alguien que trabaja en un hotel, en limpieza, eso, quizá tampoco lleguen a 20.000. Yo calculo que el salario mínimo, acá son 8.20 la hora, así que supuestamente, si trabajan 40 horas semanales, 8.20, 40 horas a la semana, por 52 semanas al año, son 17.000 lunedas. O sea, no alcanza. Entonces, hay que ver si se puede entrar por el tema de que sean profesiones o ocupaciones de alta demanda. Quizá sí, porque, claro, teniendo en cuenta que ahora ya los europeos no van a poder venir a cubrir esos puestos directamente como lo hacían, quizá haya una mayor demanda porque va a haber menos oferta de esos puestos. Y en ese caso, podría llegar a entrar ahí. Pero, eso no lo sabemos todavía. Bueno, vamos a aprovechar, voy a aprovechar y contestar algunas preguntas que me hicieron en Instagram, ya que había puesto algo ahí. A ver, Anil Rivera pregunta, ¿estas nuevas leyes afectarán también a los que viajan como turistas? No, esto no tiene nada que ver con los turistas, el turismo de Argentina y de Sudamérica y de todos los países sigue exactamente igual. Lo que cambiaría sería los que vengan de otros países de Europa con su pasaporte europeo. Por lo pronto, una de las cosas que no van a poder hacer porque hasta ahora se podía, era, por ejemplo, los italianos o los españoles podían venir con su DNI, que son los DNI, que no es un pasaporte, y con eso podían entrar. Ahora, con eso no van a poder entrar más. Obviamente los europeos van a poder seguir viniendo de vacaciones como los británicos van a poder seguir yendo a Europa de vacaciones, eso no cambia. Lo que cambiará, quizá, porque, o sea, todavía existe la posibilidad de acá a diciembre que haya un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido de que los turistas sigan accediendo fácilmente a los respectivos países y no, por ejemplo, tener que ir por la fila de otros pasaportes que siempre es mucho más larga, que siempre son mucho más controles y es más complicado. No lo sabemos todavía, no sé qué va a pasar. Puede pasar una cosa o la otra. Puede ser que tengan que entrar como cualquier hijo de vecino y presentar papeles y que dónde me voy a hospedar y cuánto me voy a quedar y cuánto dinero tengo y todo lo que suelen pedir o no. Y poder ir por las máquinas como hacemos ahora y pasar en 10 segundos. No lo sabemos. Vamos a ver qué pasa. Bueno, Pepe RK preguntaba justamente cómo será la entrada a UK para Europeo contra 2021. Lo que acabo de decir. No sabemos bien todavía si es como que no llegan a ningún acuerdo va a tener que ser igual que los argentinos. Ir al mostrador, responder las preguntas que te hagan, mostrar los papeles que te pidan y entrar. O sea, no creo que sea mayor problema pero es más engorroso y más trámite. BC Free Teddy. ¿Es real con las condiciones que tenés que tener ser inteligente? No te van a hacer un test de inteligencia pero si tenés que tener una profesión de demanda, si tenés que saber inglés, si tenés que cumplir estos requisitos, calculo que un mínimo de inteligencia que tenés. ¿no? ¿Qué sé yo? A, B, N, B, B. ¿Nos podés brindar algunas consideraciones para ingresar a IOK? Bueno, no sé si me estás diciendo en forma de turista o inmigrante pero bueno, es lo que ya dije. Todavía, como inmigrante son los puntos estos y como turista este son este lo que viene siendo hasta ahora para todo el mundo que no tenga pasaporte europeo supuestamente. Acá Danucci Carl me pregunta si entramos como turista de viaje ¿convendrá con pasaporte de Argentina o de la Unión Europea? No lo podemos saber. En principio sería lo mismo. En principio sería exactamente lo mismo pero si como dije recién llega a haber algún acuerdo porque esto es recíproco o sea si acá en el Reino Unido les hacen más complicada la entrada a los europeos los países europeos les van a hacer más complicada la entrada a los británicos entonces por eso yo puedo imaginar que quizá llegue a haber algún acuerdo entre ambos bloques como para facilitar eso y poder por ejemplo seguir usando la fila de migraciones de europeos seguir usando las máquinas pero no lo sabemos si eso pasa bueno entonces obviamente te va a seguir conveniendo usar el pasaporte europeo si no pasa y es igual bueno usar el pasaporte argentino para eso es argentino que sí Harms, Carola contanos o qué va a cambiar con lo del Brexit bueno eso es un poco separado esto es otra cosa y eso lo sabremos bien a partir del año que viene porque ahora como estamos en este periodo de transición todo sigue igual por el momento supuestamente hay negociaciones a ver si se llega a un acuerdo económico de comercio pero el gobierno parece no interesarle no tener idea de lo que está haciendo no se sabe realmente muy malo de manglaterra me pregunta si le gustaría saber si van a existir si van a si van a seguir supongo expidiendo visados para no europeos con sponsor si este sistema de puntaje sería algo así lo que pasa que ahora estaría abierto para todos no estaría abierto porque previamente también existía este sistema de sponsoreo no había puntos y eso pero también alguien tenía que hacerte una oferta de trabajo para que puedas venir si no eras europeo ahora va a ser igual para todos para los europeos y para los no europeos y bueno es lo mismo alguien te tiene que hacer una oferta de trabajo supuestamente al no tener la competencia de los europeos que implicaba cero trámite para un empleador ahora calculo que sería más simple no más simple sino más posibilidades para alguien que no es europeo porque este no tiene que competir con con 300 millones de personas más que no tienen que hacer ningún trámite para trabajar y esas 300 millones de personas ahora también tienen que hacer el mismo trámite entonces lo pone un poco más en igualdad lo único se me ocurre que quizás los sudamericanos tengan una muy leve desventaja de estar más lejos y por lo tanto algunas empresas siempre quieren tener una entrevista en persona con la persona y o sea viajar desde un país de España desde Alemania de Francia es una hora de vuelo a Londres y de Argentina son 14 entonces eso puede llegar a ser una contra no lo sé vamos a ver qué pasa van a yo yo se debe pregunta van a visa los argentinos supongo que será van a pedir visa no es lo mismo el turismo sigue como está por ahora no hay ningún proyecto ni nada ni se habla nada de que le vayan a pedir visa a otros a otras nacionalidades ni tampoco a los europeos los europeos van a poder venir igual de vacaciones como cualquiera presentando o sea como lo que ya hablé pero visa no Europa a partir del 2021 creo va a implementar el sistema de TIAS que es parecido al sistema de Estados Unidos que hay que online hay que pedir un permiso de viaje previamente a viajar que normalmente se da en un tiempo muy corto y tiene un costo bastante chico y sin eso no podés subirte al avión pero más allá de eso no va a haber nada y no sabemos si el Reino Unido va a implementar eso o no si hubiera quedado la Unión Europea sí lo haría como no estamos más en la Unión Europea no sabemos Gus García ok pregunta ¿a partir de cuándo? y supuestamente enero de 2021 pero todavía tiene que salir pasar por el Parlamento etc ¿cambia algo para los turistas argentinos o nada que ver? me pregunta Adriana Silvia Wolenchowski no cambia nada Lucas y Macor la clásica ¿el pasaporte europeo sigue vigente para ingresos permanencia y estudo trabajo en Newgate? no definitivamente no ya lo estuve contando ya los europeos no pueden venir a vivir y trabajar a partir del año que viene venir y trabajar en UK como lo estaban haciendo hasta ahora Jo Moreno ¿va a ser igual lo difícil poder laburar en Londres si tenes sin tenes un pasaporte europeo? bueno no entiendo si es sí o no pero si es sin va a ser igual que antes más fácil en el sentido de que tenés menos competencia a otro nivel Sabrina Sabri Plamore ¿podría vivir sin tener ciudadanía europea? soy argentina sí siguiendo este esta guía que acabo con los puntos y todos esos requisitos se podría ¿no? Cardin Cecilia no puedo emigrar tengo que hacer para que mi hijo pueda de acá a 20 años bueno estudiar mucho inglés tener un dominio perfecto del inglés fundamental y estudiar una carrera que sea una carrera que se pueda ejercer en cualquier lugar del mundo sin mayores problemas porque si sos estudiar derecho venir acá con un título de abogado que bárbaro en Argentina puede ser el mejor abogado pero venir acá y no sirve absolutamente de nada porque las leyes son distintas es un tema legal totalmente distinto y por lo tanto revalidar eso es más o menos hacer toda la carrera universitaria de nuevo ¿no? entonces si la idea es esa bueno elegí tratar de estudiar algo que se pueda hacer en otros lugares del mundo sin tanto revalidación de títulos y cosas de esas monilu 00 ¿tipos de visas necesarias para Argentina? ninguna ya lo dije anastri no quiere saber nada así que no le contestamos nada andrea ronovich off topic ¿pero qué crees que cambiará algo el proceso de migración para turistas? no la migración son para turistas queda igual franco gregoruti ¿se podrá conseguir trabajo con pasaporte italiano? sí pero haciendo lo mismo que van a tener que hacer los argentinos por ejemplo cumpliendo todos estos requisitos etc leiro mil dicen que hablar suficientemente bien inglés ¿cómo me dirán eso? bueno como dije antes seguramente va a haber algún tipo de examen usualmente para esto es el nivel B1 google en inglés nivel B1 y más o menos les va a explicar pero significa poder conversar poder entender poder escribir a un nivel intermedio ¿eh? porque obviamente lo que necesitan es un trabajo imagínense estar en Argentina en Buenos Aires en un trabajo y no entender ni poder hablarle a nadie de los que están trabajando con ustedes creo que no se puede leer ¿no? Vicky Borsi ¿nos puede perjudicar algo a los argentinos? ¿necesitamos algo más a entrar además del pasaporte? no eso ya lo dije sigue igual un papá viajero ¿qué ventaja va a tener el pasaporte europeo después del 1 de enero? supuestamente ninguna es lo mismo que el pasaporte argentino como respondí antes viajar sin agencia ¿qué pasa con el pasaporte comunitario? ¿seguirá parecido? ¿parecido a qué? no sé pero sí si hubiera parecido no sé qué habrá querido decir no sé Patito H9 ¿se podrá trabajar allá si te casás con un británico? digo si no tenés pasaporte ni visa bueno casarse con un británico es algo totalmente distinto eso significa si te querés casar con un británico tenés que si te casás acá en el Reino Unido tenés que pedir primero la visa de fiancé para poder venir que se tramita en Argentina o en tu país de origen tenés que tramitar eso después podés venir acá casarte y después de casada y no sé si hay que esperar un tiempo un año o dos años podés pedir la visa de esposa y recién ahí podés trabajar si se casan en el país de origen entonces solamente es pedir la visa de esposa pero y eso siempre antes de venir hay que tramitar una de las dos visas si ya están casados es la visa de esposa si tienen intención de casarse en el Reino Unido la visa de fiancé o de novia pero antes de viajar hay que tener una de las dos visas nivel de inglés que exigirán no se sabe todavía pero yo supongo que será B1 ¿cómo hago para vivir? me pregunta N de Mel ¿cómo hago para vivir en UK con las nuevas reglas? ese sueldo mínimo es imposible bueno pero ese sueldo mínimo es el sueldo mínimo de acá no el sueldo mínimo de Argentina o de otro país sudamericano y acá no hay tan imposible depende de lo que uno haga pero no es tan imposible como ya expliqué antes sí hay algunos que quedan afuera de ese sueldo mínimo pero por eso hay que ver qué pasa realmente y cómo empieza todo el año que viene si es que empieza Alicia toda si se va a necesitar remisos declaración de ingresos problemas probables no entiendo pero bien permiso supongo bueno es lo que ya estuve explicando tampoco me decís si es para turistas o para inmigrantes M Verónica Galante el paso de Northern Ireland to Ireland bueno el problema eso es un grave problema que excede este video pero el tema es que con todo lo que pasa y que la República de Irlanda está en la Unión Europea y no se va a ir y Irlanda del Norte que pertenece al Reino Unido se va entonces hay una frontera entre las dos que no puede estar abierta porque no hay libre tránsito ni de bienes ni de personas ni nada entonces existe la posibilidad que en el futuro Irlanda del Norte se vuelva a juntar con la República de Irlanda sea en una zona irlanda que no sea más parte del Reino Unido pero quien sabe y por último Daniela Rodríguez M. Landa me pregunta si será necesario visa supongo que la estará preguntando para turistas ya dije que no por lo menos por ahora no hay ninguna noticia de que vayan a pedir visa para los que ahora no la necesitan bueno eso es todo por ahora cuando haya alguna novedad o algo cierto si se trata el Parlamento si hay cambios hay otro video para seguir explicando si quieren hacer alguna otra pregunta que me esté explicada acá déjenlo en los comentarios abajo síganme en el canal porque tengo otros videos y otras cosas también hay un par de buenas explicaciones sobre el Brexit y después lo de los viajes y todo eso y bueno gracias por mirar hasta luego un par de buenas Gracias por ver el video.